Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres. Tú haces sangre en mi alma, con tu deseo. Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amor, yo solo aquí te quiero, comprensí. Yo no puedo apartarte de mis pensamientos, y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo no puedo a morir, a Dios se me imploro, para que tú me quieras. Y si hayas elegido, que te quede mi camino. Ay, Dios mío, aunque quieras, que tú antes quieras. No es que cierra en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. Porque tú no me quieres, si yo tanto que te adoro. Ay, Dios mío, aunque quieras, que te quede mi camino. ¡Una Julia Centroamérica! ¡Una Julia Centroamérica! ¡A Dios mío, que te quede mi camino! Que, Dios mío, me quieres, y que te quede. Ay, Dios mío, aunque tend années inteirán, que tú antes quieras. No existe en el mundo, ni en todo el universo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!